¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz boss! ¡Suscríbete al canal! ¡Me sigue bajando! ¡ Mantén todo! ¡Mate a todo! ¡Ah sí! ¡Revíganme! ¡Cállate! 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 No puedo, no puedo, está la maqueta. Hay que girar. De todos modos todavía tengo bastante sangre. Hay un güey creo que por allá. ¿Si subes Robert? Allá hay un güey. Va por el camión. Va por el camión. Va hacia los departamentos. Tengo que darle share a esto ahorita. El gas está cerrando. Yo le robé el carbón. Vamos a enviarlo. Uselo sabiamente. Ahí está, está ahí en frente. Está cayendo, ajá. Exacto. Ya murió en la izquierda. Ahí está ahí en frente. ¡Ah! Me mata el hombre gulag. Por ahí. Hay alguien arriba también. Ya lo vi. Ya se va a morir el hombre gulag. Ahí el rojo, se los marqué atrás. Aguas atrás. Sí, está ahí el rojo. Está ahí arriba. Ya me mató. Están dos, eh. Están la cruz. Trampa, revirá una, dos, trampa. Ah, ¿quién te mató? El de arriba del techo. El de arriba del techo. Se bajó y le mató. Está ahí está Robert. A tu izquierda. A tu derecha. Se aventaron, se aventaron. Se van a dar. Ah, estaba en la camisa. ¿Dónde están ustedes? Ya muertos. Vete a la verga, vete a la verga. Vete a la verga. Vete a la verga. Voy a ir hacia la tienda y por ahí. Encontrame. Vete a la TV. No sé cuál es esa. ¿Dónde hay lupas? Pon el mapa ahí arriba y lupas. Marcamelo. Es que estoy en el gulag. Muerto. Marcamelo. 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 Ya voy. Ya reviví. Gané, voy. Voy a la lupa, la agarra y caes a la otra. Ok. Marcamelo. Hay algo музón. Hey, hay agua a andronaje. Ahí está en Delta. Y pongo hué cuando se desros況 se lo quinta, güey. Y así Pero ahí en Aguascalientes está medio cabrón, ¿no? O sea, para la población que tienen, si hay un chingo de gente Mira, aquí ya tengo para revivir No, ya no Pero si ahorita completan los objetivos Ya casi, ya casi Uy, ayer aquí sí hice un desvergue, Kono, pero desvergue, güey ¿En dónde? En esta parte, güey Todo bueno No, pero bien chingón que es duro La guerra se puso bien intensa Oye, ya nada más completemos la misión, ya tengo para... Cámara, yo ya voy para revivir Ah, yo estoy aquí para revivirlo No, no, no Revivenlo y agarro la luz Ah, me matan Creo que es más de uno Están arriba de la TV Station, de los trenes ¿Sí? Revió al Fer No, no, no están arriba Están abajo No, si hay uno arriba No, no están abajo Ya está Fer Hay uno arriba, güey, me está dispari... a ver el Fer ¿Reviviste al Fer? Sí Sí, sí, ya lo reviví No me está, Martín Ahí, Martín Ahí, Martín Ahí, Martín Ahí, Martín Ahí, Martín Ahí, Martín Ah, me... Creí que era tú, Robert Se bajó, se bajó Se bajó, se bajó Hicieron ejecución Creí que era Robert Ya lo vi, ya lo vi, está aquí Ya lo vi, ya lo vi Hay uno en el carro, justo al lado del carro Ahora sí estoy en el sniper, hijo de tu puta madre Se bajó, se bajó, está allá Está aquí Tiene... Robert Hay uno en el carro, al lado del carro está Es una chenita que me hizo ejecución Ahí tengo que hacer algo que la ejecutes Ahí está, arriba ¿Sí lo mataste? Sí Qué buena Ah, cabrón, aquí hay gente ¿De qué no está lejos o dónde? No, no tan lejos, estoy aquí cerca A ver, Martín Ya no lo vi Ya no lo vi Estoy por aquí Ya lo vi Ya lo vi, está aquí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya, ya no tienes escudo Estoy, estoy Está aquí Vamos Tengo 15 balas para matar Voy, voy, voy Todavía me alcanzan a revivir No hay... No hay... No hay... Está acá Enemies, over there I've got you ¿Te mataste, Fett? No Está por ahí por donde está el Robert Ah, voy con el Robert No hay... No hay... No hay... No hay... Ahí, wey... No hay... Orale... Vamos a la cajita Talvez ya se llegó a la fuga, no? Vamos a la caja Sí, no, qué es... Dije, no la voy a hacer Me van a hacer sandwich Segundo círculo Y lleva 7 kills Qué crack Qué crack, petaquil Es el petaquil ¡Casi se está en la caja! ¡Casi se está en la caja! ¡Casi se está en la caja! A lo mejor los otros ya agarraron la suya A lo mejor los otros ya agarraron la suya Ah no, son dos Agarra la tuya Lo que no tengo son balitas Jajaja Tema, te doy Ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate Métate, cabrón Está cayendo alguien Ahí está ¿Lo vieron? Yo no lo veo No lo veo Pero lo escuché, escuché como abrió el paracaid Sí, yo también Cazando a Robert y está en rojo Es ese, es ese que cayó Robert se está subiendo Estoy subiendo Subo, 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 subo Ya lo vi Ya lo vi Márcalo Me sale aquí Me sale ahí en amarillo Ahí en amarillo, está aquí arriba Me mató, me mató Ya no tiene nada de sudo, va a venir por mí ¡Vale, vuelve, vuelve! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Vale, vuelve! ¡Necesito escudos! Voy a ver si ese notaría nada, estaba, no te mató nada ¡No me mató! Sigo, sigo chocando el heartbeat ¡No! ¡Rover! ¡Ya está amarillo! Ya se fueron Helicoptero te vas a ir a la verga Y se va a la verga Cuántos skins, cuántos skins No, no mató a nadie pero se fue la verga al helicóptero Ah, vale Lupa, ¿verdad? Sí Vamos Ya están más cerca del rover A lo mejor yo me acerqué Si les marca el carvide, ahí por la lupa Helicóptero Están por la lupa Ahí cayó un helicóptero Están ahí arriba Muerto no Uy, me salió R.I.B. Hay uno arriba de la casa, eh Arriba de la casa Está embaraceando Entretenganlo, entretenganlo Y hay otro aquí Arriba del banco hay otro Allí en casa Allí en casa, en el verde hay uno No te mueras R.I.B. ¿Qué le asusté? Voy a intentar Ah, si quieren peñar estos güeyes a los putores con mi kilo Hostile dropping into the area No, team mates in the gulang Mateo uno ahí en el verde Bueno, aquí en el verde Ah, la lupa sigue ahí No, activo ayer, abierto Eliminado, ¿qué rojo? ¿Ya team wife? Muerto, team wife Bien, bien Yo desde otro lo maté Yo voy arriba a tocarlo Oh, ya me estás disparando Es que hay otro equipo A mí me mató otro equipo Ahí está el puntito rojo Pero ya no importa Ya el último gran La misión Ya lo vi Hasta acá Pero no, 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 no Ya me tienen en la mira Ya me tienen en la mira Ahí tienen la No, me tienen en la mira ¿Qué hacemos? ¿Para dónde? ¿Moriste, Kono? Sí, debes que había otro equipo Estamos rodeados de equipos Yo creo que hagamos las lupas, ¿no? Vamos al carrito La lupa está allá abajo, Robert Ahí va, Fer Voy, 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 voy Voy por el Kono Ve por el Kono Y nos vamos a la siguiente A correr, a correr, a correr Sí, es que tenemos ventaja de Círculo Esta batalla no la ganamos aquí Vamos a ver después, hijo de patomada A mí me salió Remainch ahorita Que maté un pendejo ¿Y eso por qué te lo dan? Cuando... ¿Tiene quien te mató? Sí, es venganza Si te mató al inicio Y regresas del gulag a matarlo Es venganza La venganza es dulce Sobre es Kono, caíle ¿Ya tienen esa lupa? Aquí tengo la que sigue Voy por la lupa Correle, correle, ahí está Ahí está A ver Kono, a ver qué sale en la lupa para darte Aquí hay la casa, güey Ya está la otra lupa Un ataque, una... Un ataque, un ataque No se ve que es el líder No, no es el líder Ahí está la otra también Un ataque, aquí Hay gente, buena Ya los vi Contrae Contact ¡Voy! ¡Ey, vamos a dar un auto! Ya no me caí ¡Drey, escopeta! ¡No, no, no! ¡Esa no era! ¡Sí, Carlos! Por ahí esta el que me disparo Este sí, tengo miedo a eso güey Nuestro objetivo, ubicado. Quise darle al carrito y se me fue. Aquí hay un... este... Comprame. Ahí traigo. ¿Quién necesita esto? No, no es cierto. Yo traigo ataque de ionop. Compré vida. Objetivos ubicados. Mueve a la siguiente ubicación. No traigo, son balas. ¿Tienen balas? Sí, no, pero como es una caja. No, 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 no empiecen a gastar eso. ¿De qué balas quieres? Hacia donde está la otra grupa y otro equipo. ¿Dónde estás? Aquí tengo. Y el Fer ya reloj. ¡Mueve! ¿Quieres otra 60? Te las doy, tomar. And the pool, and the pool. Meet Cal here. ¿Tu que no traes balas? Sí. Vamos, pues. Es que al que mataste de Revenge, no lo fuiste a esculcar y trae un montón de cosas. Oh, que verga. No, es que ya está. Lo maté bien lejos, el güey. ¿Ah, sí? Sí. Aquí está la gente. La gente está en la casa. ¡Agrale el destino! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Todos las guías encontradas! ¡Sóltico trabajo! Kano! Kano, cómplate. ¿Tienes escudos, Kano? No. Toma te doy dos Tu estas en el 75 75? Toma No se cuantos salte Voy a ir por la cañita ¿Vienen conmigo? ¿Cuál cañita? Espérate Estamos comprando Ahí vamos Fer Está arriba, no Fer? Si, está arriba Ya está abajo, está abajo Fer Ya está abajo, está abajo Son dos Son dos? Ahí voy Ya acabaron la corona Están acá abajo, se me hace Están acá abajo, se me hace Ahí va uno, a otro Ya también me bajó Ya también me bajó Muerto No se revivan, no se revivan Ah, me rompí las piernas Me rompí las piernas Pero matados No me lo muero No me lo muero Ay, voy, voy Polita A la vez ¿Qué es lo que fue esto? Vamos viendo al Círculo cerrando Si, vamos viendo al círculo ¿Cuántos llevan? Yo llevo seis ¿Por qué no me compré vida? Diez Yo apenas llevo uno Cuérate, Cuérate, Cuérate ¿Sigue sin la escuda? No traigo Toma, te doy tres Ahí está Y aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro Enemies UAV, al lado Y ahí te dejo otros dos ¿Vamos a pasar a un carrito? Body, al lado Y aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro ¿Dónde? 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 Hay vehículo aquí Hay vehículo aquí Hay vehículo aquí Hay un bount ¿Dónde? Gas es inbound Marking new safe zone ¿De dónde? No sé de dónde Creo que debe de ser Me trataron de echar un cohetazo A mí me dispararon, eh, aguas El morado sigue en guerra Deben de salir desde otro edificio El buco me mata El buco me mata Este jevi está a 30 ctico, no? En 30 segundos, me mata En 30 segundos sierra En 30 segundos sierra Vamos con Kano Ha de estar hasta arriba del edificio Ahí voy con Fer subiendo A ver, voy Voy, voy, voy Hay una subida por afuera Si No está arriba Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Andúte Ahí viene uno con hombres gulag, eh Ahí el morado ahí viene un hombre gulag Ahí, en serio, ahí enfrente Ahí va yo Y yo Y yo Pero tenemos que meter el círculo No, 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 no ¿Tienes que meter el círculo, eh? Sí, vamos El roberto estaba perseguiendo, cabrón Márca 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 Márca, márca Vámonos 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 ¿Mataste al de abajo, Fer? Sí Eso Ya maté al que perseguí Vámonos Vámonos Viene coche ¡Vámonos! 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 Yo también le iba a dar codón, bro ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está ahí arriba! ¡No! ¡Ya lo maté último! ¡Casi me mata el c... ¡No! ¡Hay otra! ¡Hay otra acá enfrente! ¡No! ¡Es bomba! ¡Es bomba! ¡Es bomba! ¡Es bomba! ¡Es bomba! ¡Es bomba! ¡En el círculo! ¡Tenemo! ¡Tenemos gente por acá! ¡Move-y! ¿Ya agarraste tu caja, Kuno? No. Agarra, agarra. Y cúrense, cúrense, Fer, y Kuno. Ah, voy. Yo no traigo ya. Otra vez. Toma, toma. Toma, aquí hay un Kisus. ¡Otra vez! ¡Chingada madre! ¡Chinga, si ya te di yo que te traigas tus pobres! Si son tres, te doy otros dos. Toma, te doy otros dos. Toma. ¡Venta y Jarvis los dicta por acá! Juntos, 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 Juntos. Tienes que ya me iban a matar, pero… Juntos, 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 Juntos. Si es cierto, se vienen en el Juntos. ¡Casi movin! Están acá arriba. Juntos, si hay bombas o algo así. ¡Pero si lo viste! ¡Quiero el Ejército! Juntos, Juntos, Juntos. ¡Five! ¡Se ven! ¡Five! 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 No hay nada Círculo eh Sube Ahí está mate otro ting wave Bien Seguí hasta luego no voy a entrar Y se le chica de sus escudos ¿Quién está ahí está? No, es alguien, está dentro, está aquí adentro el morado Vamos, cariño Círculo, círculo, agua ¡Sale, ya lo maté! ¡Tienes amiguitos! ¿Quién sabe dónde están? Harbit, no Harbit sí marca ¡Está hasta arriba, desmorado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Están arriba! ¡Están hasta arriba, desmorado! O sea, están arriba del edificio ¡Ya se van a aventar en el círculo! ¡Que se avienten, que se avienten! Yo traigo máscara, ya los voy a esperar Yo también traigo máscara Yo también traigo máscara Sí, ahorita lo refiero ¡Siguen ahí! ¡Ya se aventó! Creo que se rompió las piernas ¡Ahí hay otro! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien, Kano! ¡Ahí hay gente! ¡Quiero ir al carro por Fer! ¡Voy al carro por Fer! ¡Ahí hay un chingo de gente! ¡Mándalo, mandalo! ¡Mándalo, mandalo! ¡No sé qué mandé! ¡Adiós! 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 ¡Bamánalo, mandalo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, bebé! ¡Adiós! Que bueno estuvo ahí vientos Creo que tengo toda la marcha para compartir No dijimos nada en ganta ¡Para darme 20! Creo que solo dije que el Diver andaba en cocaína No, no me agrade Ah, todo bien ¿Por qué tres oscuros? ¿Eres como Tildiero? No, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando hice mi cuenta Solo se podía en Estados Unidos Con dirección de Estados Unidos Dije, ah, voy a reservar la cuenta de solo una O para... No, no, no ¡QUIDO! ¡QUI PISTLE! ¡RE Pisces! ¡FORUS! ¡QUI PAD! ¡QUI PASIÓN! ¡QUI PASIÓN!